Y gracias a Spirit Computación que está de aniversario y con precios de ferias, les vamos a platicar acerca de lo que fue la jornada 7 de la apertura 2019 en el Mario Camposeco, la reanudación del torneo nacional Walter López, el árbitro central del partido donde Shella recibía al conjunto de FC Santa Lucía. La propuesta del equipo local acá en este centro, muy poco realmente lo que se pudo ver en lo que fue la primera parte del encuentro, un duelo de técnicos nacionales del lado del equipo de Santa Lucía, el guatemalco Melgar dirigiendo a este conjunto, mientras que del lado del equipo de Shella, Walter Horacio González. Y la asistencia de 2.610 aficionados se tenía en el Mario Camposeco, jugada invalidada y avisaba al equipo de Santa Lucía, René Ochoa pues anulaba la jugada y por posición prohibida del jugador Romario Da Silva. Y vendría también el festival de amarillas y de faltas que se dio durante la primera parte, primero Milton, Gary y Leal, luego esta jugada acá, con la posibilidad del equipo de Santa Lucía, más del equipo de Shella, pues que se iba a ir con las posibilidades. Y esta fue una de las claras que se tuvo en la primera parte, el disparo acá potente de Cristian Alvisuris y la pelota se iba al travesaño para que se mantuviera esto cero por cero, más de las jugadas que se daban. Gerardo Arias, el segundo amonestado para el equipo de Shella, fue en el partido, de hecho acumula su cuarta y no tendrá actividad en la jornada, mitad de semana cuando Shella visita al equipo de Siquínala. Edward Santeliz, que también fue amonestado, Carlos Camiani, Álvaro García, cinco amonestados en el partido para el equipo de Shella Hu y fueron un total de siete amonestados para el equipo de Santa Lucía. Esta jugada pues interesante, el centro de Santeliz, la pelota era pues enviada al tiro de esquina y de aquí nace entonces la apertura en el marcador al minuto 34. De esta primera parte para la anotación de Gonzalo Vivanco se queda la saga del conjunto de Santa Lucía y es muy bien ahí llevada la pelota y la celebración peculiar ahí para la familia que estaba en la tribuna de Gonzalo Vivanco, el centro de Cristian Alvisuris. Y con esta posibilidad el equipo de Shella entonces iba con la ventaja parcial en la primera parte del encuentro, le costó trabajo el poder anotarle a este conjunto de Santa Lucía que también tuvo y generó algunas opciones en el partido para poder sumar puntos en esta jornada número siete. Que se iba a dar precisamente en las instalaciones del Mario Camposeco, seguían las faltas en esta primera parte, las amonestaciones también ahí por parte del árbitro central para lo que eran las jugadas que se daban y lo que se generaba directamente Diego Sánchez, Ronnie Barrera, Henry Milián, Carlos Barros, Audios y el Rivera, Luis Neves y Carlos Rodríguez eran los amonestados para Santa Lucía. ¿Necesitas conseguir artículos para tu computadora pero no sabes dónde comprarlos? ¿Dónde puedas conseguir los mejores precios, ampliar variedad de artículos y todo lo que necesitas? Ven a Spirit Computación, donde te atenderán un grupo de personas altamente calificadas para poder resolver tu problema. ¿Necesitas suministros, celulares, impresoras, redes, tecnología o accesorios? ¡Contáctanos! Veintiuna avenida, tres guión trece, zona tres. Novena calle, veintinueve veintinueve, zona siete. Tercera avenida, nueve cero ocho, zona nueve, en la ciudad capital. Te esperamos en Paseo a las Américas Xela, local treinta y treinta y uno, teléfono setenta y siete, sesenta y tres, cincuenta y ocho cero ocho. Spirit Computación. En Spirit Computación estamos de aniversario con precios de feria. Saludos, Guatemala en sus ciento noventa y ocho años de independencia. Segunda parte del encuentro, trataba el equipo local de tener la manija del partido también, y con algunas variantes que se daban, Xela se iba a ir complicando realmente en esta segunda parte. La posibilidad acá al poste, disparo del jugador Rafael da Rosa Rafinha, que de hecho tuvo dos jugadas en las cuales se pudo haber anotado el conjunto de Santa Lucía, pero el travesaño le negaba la posibilidad pues al conjunto del FC Santa Lucía. Más del conjunto de Santa Lucía, y vemos acá cómo se perdía la situación, el disparo del equipo de Xela, que por momentos se desesperaba y no tenía la tenencia de la pelota. Algunas jugadas que se complicaban acá. Esta iba a ser invalidada por parte del árbitro central Walter López. El ingreso de Gabriel García, que debutó para Xela Ju, una de las incorporaciones para este torneo, y tuvo algunas posibilidades acá como esta, pero al final se iban a quedar únicamente en aproximaciones para esta segunda parte. Xela Ju ganó 1 a 0 en esta jornada, 7, suma un total de 13 puntos, es cuarto en la tabla general de posiciones. Luego de 7 jornadas, tiene 3 victorias, 4 empates, no ha perdido, mantiene invicto al igual que el conjunto de Antigua Guatemala, mientras que Santa Lucía se queda séptimo con 7 unidades, pues con una victoria, 4 empates y 2 derrotas en el torneo. El próximo miércoles hay jornada, y se jugará la jornada 8, 11 de la mañana, Siquinalá recibiendo al equipo de Xela Ju, mientras que el equipo de Santa Lucía, a las 12 del mediodía en el Estadio Municipal, va a estar recibiendo al conjunto de Municipal. Así fue la historia del partido y lo que ocurrió en esta jornada número 7 en el Estadio Mario Camposeco, en plenas fiestas de Independencia en Quetzaltenango. El equipo de Xela retoma ahí la situación y llega a 13 puntos en el torneo con esa victoria de 1 a 0 sobre el equipo de Santa Lucía. Una presentación gracias a Spirit Computación y por supuesto a través del Ente Deportivo Oficial.